Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús. Nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor Todos nos estamos diciendo en estas primeras horas de este año, ¡Feliz Año! Inclusive algunos ni siquiera hemos ido a dormir. Hemos esperado las doce para podernos decir unos a otros ¡Feliz Año! Y llueven y llueven por todas partes las aclamaciones, los saludos, los abrazos y todos acompañados y todos acompañados de esas palabras ¡Feliz Año! Por tanto, no quiero yo tampoco estar fuera de este contexto, fuera de esta realidad tan hermosa ¡Feliz Año! No solo te deseo, sino les deseo a todos ustedes en un abrazo así, así de grande. A todos quiero alcanzarlos, quiero con toda humildad y sencillez tener los brazos de María para decirles a todos ustedes ¡Feliz Año! Desde el corazón de María Estamos celebrando precisamente esta solemnidad de la Santa Madre de Dios Santa María, mi Virgencita La que todos ustedes quieren, la que yo quiero, la que la llevo en el alma verdaderamente escrita Siento que ella es mi sangre, o mejor, que mi sangre es la de ella Y que hermoso sentirnos todos así Me acuerdo muchísimas veces, porque se lo repito a ustedes Cómo aprendí yo en mi casa a despedirme cada noche de mi mamá, pero a despedirme de mi mamá con mayúscula Porque mi Madrecita nos enseñó a despedirnos de la Virgen siempre, cada noche Y es por eso que todas las noches también yo procuro despedirme de ustedes Con un abrazo y con una bendición venida de Papa Dios y venida también de la Santísima Virgen Y ahora, cuando me levantaba, me rondaba en la cabeza la idea tan genial que Dios ha querido tener con todos nosotros Y a través de su iglesia dejarnos al inicio del año Precisamente esta fiesta La Santa Madre de Dios La solemnidad de la Santa Madre de Dios Para decirnos, con eso que también hemos oído muchas veces en nuestros hogares Santa María del buen camino Haz que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino Cuando escuchaba en el Salmo de hoy El Señor tenga piedad y nos bendiga Me sentí yo tan contento porque Cómo no el Señor tiene piedad Cuando nos dejó a esta Madre tan buena Así es de que empezar el año Así, de la mano de María Es hermosísimo Si les quisiera decir a ustedes Feliz año Pues ustedes claro que se sienten bendecidos Como yo también Empezando de la mano de María Así es de que mi primera idea Nace de ahí Que la Virgen siempre Nos tome de la mano No Que nosotros nos dejemos tomar desde este inicio De la mano de María Y les aseguro que el año será feliz No solo ahora que empezamos Feliz cuando lo terminemos Porque de la mano de María Siempre uno se siente feliz Anda ¿Verdad que sí? Yo así me siento Por eso Cuando María está de mi lado Siento que está Jesús Y cuando Jesús no está Ah, es que me solté de la mano de María Haz que lleguemos Virgencitas Sanos y salvos A nuestro destino Empezamos un año nuevo Algunos Han dicho Y me han comentado En estos días Ay, ay que llegué Sí Pero lo importante no es que hayas llegado Al inicio de este año Sino que llegues A donde María nos lleva Sanos y salvos A nuestro destino Empezar un año Que lo empecemos De la mano de María Y que después lo terminemos Y si alguno en el camino Parte Que de verdad Vaya para la casa del Padre De la mano de María Nuestra Virgencita Que hermoso entonces También decir Feliz año De la mano De María ¿Y cómo hacer que el año Sea feliz De la mano de María? Yo creo que podemos hacer Lo mismo que la Virgen Como nos dice El Evangelio de hoy Los pastores Fueron a ver a Jesús Y María Estaba maravillada De aquello que los pastores Contaban Pero sobre todo María No solo en aquella ocasión Sino siempre Como nos dice El Evangelista Daba vueltas En su corazón A las cosas ¿Qué significa? Tener corazón de madre Como el de María Significa darle vueltas Y yo te invito A que aprendamos De María Día con día No solo este inicio Del año Que nos vemos En las manos de María Y en el corazón De María Envueltos Sino que Todos los días De todo este año Verdaderamente Descubramos En lo profundo De nuestro corazón Dándole vueltas A esta presencia La presencia de María A este cariñoso Y tierno amor De María El Señor Tuvo piedad De nosotros Y nos bendice Cada día Con la presencia De nuestra Madrecita Del cielo Que hermoso Que tú Nunca te olvides De ella Aprende Que ella Nunca se olvida De nosotros Pero nosotros Tenemos que aprender A nunca olvidarnos De ella Cuando tú Cuando tú Cada día A la calle O cuando tú Te levantas Que hermoso Que le reces A la Virgen Que hermoso Que te vuelvas A poner En sus manos Hoy cuando me levantaba Le dije a la Virgen Virgencita Bendice A todos mis hijos Que a lo largo De la vida Has puesto En mi camino Y yo les digo Como buena madre Que cada una De ustedes Verdad madres Como bendice A su hijo Cada vez Que sale De su casa Y como está Esperándolo Para darle También la bendición Cuando regresa Esa es María También Es una madre Nunca se separa De nosotros Es fiel Desde que Jesús Nos la dejó Como madre Ahí está Al pie De tu cama Al pie De tus dolores Al pie De tus luchas Al pie De tus tristezas Te acompaña Te consuela Te conforta Te ayuda Te aconseja Ay Que bien Nos sentimos Y no solo Nos hace bien Sentirnos cerca De María Nos hace bien Estar cerca De María Yo les voy a contar Algo Que un día Años atrás Estando en Florencia Verdaderamente viví Me subí a un taxi Iba también Con mi hermana Y mi cuñado Y nos subimos Para ir A un museo Y el taxista Medio se asustó Cuando yo Me senté Al lado de él Y le dije No te preocupes No va a pasar nada En el momento Que luego Él se sintió Tranquilo Me dijo Ay padre Ay padre Yo soy católico Pero no voy a misa Casi sentí Que me decía No me vaya a regañar Le dije Mira Pero tú quieres ser feliz Le conté Tú quieres salvarte Y se le abrieron los ojos Y dijo Sí Ah pues Sabes qué Te voy a dar algo Que verdaderamente Te va a ayudar Y yo me eché Sin darme cuenta Después lo que iba a pasar Normalmente tengo como costumbre No tener mi rosario En el bolso Si no lo tengo encima De mi mesa Pero esa vez me lo eché Y le dije Te voy a dar algo Que te va a ayudar Te va a hacer feliz Te va a llevar al cielo Y le saqué el rosario Y le pregunté ¿Sabes rezar? Y dice No, no, no Pero te voy a enseñar Cómo se reza Así de que Mira Estas son Diez sabes María Es un padre nuestro Diez sabes María Es un padre nuestro Y esto te va a meter En el cielo De la mano de María Pero me dijo No sé rezar Entonces le dije Otra vez No te preocupes Así de que Le empecé a rezar Dios te salve María Ve aprendiendo conmigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito Ah Pero él me interrumpió Me dijo Padre Eso sí lo sé rezar Mi madre de pequeño Me lo enseñó Y me dijo Nunca dejes de rezarlo Todas las noches Lo rezo padre Ah Pues tú vas ya En camino Qué bueno Qué hermoso Le dije Pero a ver Le dije otra vez Vamos a rezar juntos Así de que Rezamos la primera parte De la de María Después empezamos la segunda Que dice Santa María ¿Verdad que lo sabe? Madre de Dios Ruega por nosotros Y ahí le dije Detente Espérate 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 Vamos a rezarlo Sí Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Recalcándole Quise verdaderamente Decirle ¿Ves lo que le estás diciendo? Si tú con amor Con fervor Con entusiasmo Con alegría Con confianza De hijo Que te abandona En las manos En las manos de María Le dices así Todos los días Bien consciente Como el mejor piropo Como cuando tú A tu esposa Le dices también Piropos Y se los dices Con todo cariño Y a lo mejor Son los mismos Siempre Pero con cariño Cada vez Y tú le dices Todos los días Santa María Madre de Dios Que verdad Y todopoderosa Es María Como madre de Dios Y luego le decimos Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora Casi se me salen Las lágrimas Como aquel instante Le estaba explicando Y viéndole a él Como reaccionaba Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Si todos los días Al menos Al acostarte Y al levantarte Rezaras Con tanto fervor Esta hermosa oración Entonces Que bueno Que empezamos El feliz año De las manos De María Que bueno Que cada día Empieces Cada día feliz De la mano de María Que bueno Que cada mes Empieces De la mano de María Que bueno Que cada día De la Virgen Con especial fervor Reces el Ave María Que bueno Que al final del año También reces Con fervor Y con mucho fervor El Ave María Y que bueno Que al final Del destino Que todos tenemos Un destino Y Dios nos va a llamar Le recemos A la Virgen En ese momento De la muerte Con fervor El Ave María Ay Que felicidad Me da decirles A todos ustedes Esto Así es de que Cada noche Cada día Cada mes Cada año Si queremos Que sea feliz Que sea De la mano De María Por eso Por eso Vuelvo a decir Santa María Del buen camino Haz que lleguemos Sanos y salvos A nuestro destino Y finalmente Quería terminar Simplemente Eso Que es nuestro destino Eso es Jesús Lo que el Evangelio dice Y le pusieron En nombre de Jesús Dios Salva Que Dios Que Dios Te salve Cada día De las manos De María Que Dios Cada día Te proteja Y la Virgen También te cubra Con su manto Cada día Y entonces Podemos cantar Esa canción Que he aprendido Hace poco María mírame Si tú me miras Él me mirará María mírame Si tú me miras Él me mirará Que podíamos decir Todos los días María mírame hoy Porque si tú me miras Hoy También Él me mirará Hoy María mírame mañana Porque si mañana Me miras Él también me mirará María mírame siempre Porque si tú Siempre me miras Él Mi Diosito Del que tú eres Madre Y también yo De quien tú eres Mi madre Todos juntos Mirándonos Nos amaremos Para siempre Feliz año Música 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 Música